Amigos, ¿cómo están? Gracias, gracias a todos los que nos están acompañando en este emprendimiento maravilloso de convertir nuestra nación en un Perú nuevo, con nuevas ciudades y con este maravilloso tren de Skyway, este tren bala que nos va a llevar rápido a todas nuestras lindas regiones del Perú. Todos nosotros que ya somos parte de este gran proyecto de Skyway, los invitamos a las 6 de la tarde, este sábado 3, en el Swiss Hotel. Y todos les decimos ¡Vamos a Skyway! ¡Vamos a la linda! ¡Vamos a ser milagros!